Muy buenas tardes queridos almérsicos, bienvenidos, estamos aquí en un nuevo vídeo de Civilization, que ya tocaba por fin, y bueno, en el último episodio, si no recuerdo mal, estábamos, nos había, en el Estados Unidos, Teddy Roosevelt, nos había declarado a guerra, y nos había robado esta ciudad aquí, vale, que dice este, no, un momento lo voy a afirmar, bueno, nos había robado esta ciudad, y bueno, habíamos conseguido detenerlo, vale, un poquito, así que, estamos ahora aquí, intentando, eh, hacernos otra vez, con el control de nuestra ciudad, vale, entonces, vamos a seguir, y vamos a ir, trayendo unidades por aquí, y, a ver, esta unidad, no puede atacar, pero vamos a poner aquí, de momento, y de momento, que se quede, tú, madre mía, está hecho mierda, que cúrate, tú, qué mierda eres, vente para acá, otra unidad, por favor, esta, nada, cúrate, tú, pasa el turno, tú, vente para allí, unidad, espera ahora, no es quien, tú, te he dicho que, que venga para acá, y siguiente turno, voy a hablar, con este, a ver si hacemos un trato, y declaramos guerra conjunta, no, pues nada, de momento, no quiere, declararle la guerra, a, a esta gente, pero bueno, de todas maneras, mirad todos los caballos que tiene por aquí, igual, si que hace algo, vamos a pasar al siguiente turno, a ver si, conseguimos, conseguimos, aunque sea, conquistar en una ciudad, va a estar compliquedadillo, aquí tienen bastante unidad, hay cosas, están viniendo para allá, vamos a intentar curarnos, vale, vale, pues tú, a ver, victoria decisiva, bueno, pues ataca, la gente, la mata, ahí está, perfecto, tú, no puedes andar, pues, vente por allí, arriba, y dar la vuelta, y tú lo mismo, tira por arriba, y va dando la vuelta, tú, vente para allá, ya te vas a curar, y a estas unidades de aquí, tú, por ejemplo, victoria menor, va a decir, me vale, le vamos a ir pegando a esta ciudad, a ver si la recuperamos, ahí está, perfecto, poquito a poco, vámonos, con ello, y voy a mirar, si puedo comprar, algo, o no, que va, es que tengo, me enamoro, un misionero, vamos a mirar, la religión, pues, misionero, oye, misionero, misionero, si, vamos a comprar un misionero, para darnos, aquí, más, más religión, en esta ciudad, que la ganamos en el budismo, y nosotros somos el, taoísmo, así que vamos para allá, nos vamos al siguiente turno, todo necesita servicios, la ciudad, pues, claro, han estado aquí, y me lo han destruido, casi todos los servicios, pero bueno, hemos podido recuperar, al final, y vamos recuperándonos, poco a poco, sin prisa, pero sin pausa, se están marchando, eh, de esta ciudad, se están marchando, va, catapulta, a ver, y va, estamos matando, poquito a poco, tu, cumbete, tu, ataca, leo, tu, te vas a venir, por aquí, tu, alat, tenso disponible, fuerza de la contornidad terrestre, contra unidad terrestre, why not, tú, vente para acá, tú, yepa, a ver, tú, quieto, eh, primero tú, que vas a venir, por aquí, tú, por ahí, tú, ahora sí que sí, te vas a curar, y, a ver, estados unidos, este carro, ah, aquí hasta que no tengamos las murallas, no podemos atacarla, así que de momento, se queda así, me parece que están viniendo por aquí, no sé qué están haciendo, esto es estados unidos, aquí viene Japón, y esta catapulta nos sigue atacando, y esto es que no hacen nada, cago en la leche, cago en la leche, vale, tú, y sigue atacando ahí, eso, victoria importante, pues creo que vamos a entrar ya a la ciudad, ahí está, y recuperamos nuestra ciudad, en ese caso, tú te vas a curar, tú vas a venir por aquí, tú vas a venir por aquí, tú vas a tirar por aquí para abajo también, y, mierda, vamos a hablar de atacado, no, mira, porque yo, puedo atacar, entonces, la vamos a atacar, madre mía, qué destrozo, que destrozo, y este dice, que mientras el día, vamos a poder llenar héroes, a ver, no, sigue jugándote, y elegir producción, la ciudad de Xi'an, reparar el teatro, un constructor, un constructor, el teatro, vamos a hacer el constructor, elegir producción aquí, muralla antigua, granero, reparar, reparar, no sé, no sé, quizá la muralla, antigua, no, sí, y siguiente turno, y ahora vamos a ir a por él, vamos a ir a atacarle, obviamente, vamos a ver si le da el poder, no sé si no, de frotar de nuestra presencia, vuestro poder, tan frágil, como debil, vuestro ejército, que dice, que dice, espezoloca, subiendo la boca, bueno, bueno, estos me están atacando aquí, así que, voy a meter esa catapunta, en casa, y esto, bueno, me ha hecho un poquito de daño, pero, no sabe dónde se ha metido, vale, vale, el teatro, me interesa, al final, el teatro, vale, de hecho divino, tenemos ya aquí, más cosas, que podemos cambiar, la forma de gobierno, vamos, aquí, más dos alojamientos, en cualquier ciudad, con murallas, uuuh, y ahora, tenemos aquí, unos servicios, con unidad de guarnición, pues ya voy a sacar, mis unidades de casa, aunque, casi uno interesa, dar más dos, primer enviado, nada, más dos puntos, así da, el entrenamiento, mantenimiento, se reduce a uno, te lo vamos a poner aquí, a la fuerza, esto me da la defensa, y estos servicios, no es un gran generado, no, un gran científico aquí, más uno de producción, pues, sí, y, caballería, edificios de recesivo, no sé qué, campamento, rendimiento, obtenido, exactas, no, mirada en las pales, nada, se duplica la experiencia, y, no, se queda así como está, sí, y, vamos a largo del principio, nosotros vamos por aquí, tradición naval, a ver, tradición naval, que, navegación, dos puntos de la almohada, por ejercicio, el espíritu repuesto, no puedo investigar eso, sí, el espíritu, mercenario, derecho divino, todo el día, esto, tradición naval, ahora mismo, no es muy útil, obviamente, pero, tú, te loco por aquí, tú, sigue andando por allá, tú, vente para acá, tú, que ya te has curado, vente aquí, tú, ataca a esta gente mala, te curateo, y tú propaga mi religión, eso es, y tú, te vas, a ver, si ataco, no, no hago nada, entonces, te vas a venir para acá, y procura que no te mate, ya hemos recuperar nuestra ciudad, que era lo que estábamos buscando, hago criticación, esto, esta, esta leopatra me la está liando, ¿eh? ¿dónde estaba, esta plata? que ya se me ha ido, ¿dónde está? esta plantilla, me gustaba, a ver, tú, esto es japon, ah, mira, aquí arriba, y esto, ah, esto estoy investigando, ¿no? vale, dicho eso, toque a tapunta, vente para acá, a ver, a ver, tú, vente para allá, a ver, poco por poco, tú, sigue propagando la religión por ahí, ahí está, taoísmo, muy bien, otra unidad, esta viana es por aquí, me ha trabajado rico, y esta viana es de aquí, y te curas, este va de estero, y pasamos al siguiente turno, bueno, pues poquito a poco, ya vamos recuperando lo que es nuestro, tenemos aquí dos de hierro, que nos viene súper bien, y te se está metiendo contra la ciudad, madre, no sabe lo que le espera, en dos turnos, va a empezar a caer gente por ahí, y vamos a ir a por, alguna ciudad esta, tú vente para abajo, vamos a cruzar para allá, y no un colono, un colono que es mío, jaja, y te pasa por venir por aquí, con el colono, es que es el torpe, hay que ser torpe, a ver, a ver, cúrate, que estás ahí dentro, mulado fe, vale, en ese caso, venimos aquí, compramos un misionero con fe, y siguiente turno, ya he descubierto, una aldea, supongo que era aquí, donde estaba el barco, esta catapulta, viene por aquí, la vamos a atacar, esta ciudad nos está atacando, a ver, a ver, está ligado, se ha enterado, que Roma es autocracia, vale, ok, pues nada, simplemente para abajo, tu ventebor aquí, tu, no sé, a ver, por aquí puedo poner alguna ciudad, sí, trígono, plátano, me interesaría algún recurso, de lujo, como fuera este, Mercurio, y estamos cerca de Roma, y a Roma no le va a gustar, que me siente cerca de ese vendedor, así que, vamos a ver, por aquí, que tenemos por aquí, oh, jabalías, recursos, trupas, y especias, y especias, y esto, tintes, interesante, bueno, vente para acá, por lo pronto, porque me parece que va a caer por allí, la ciudad, y la producción aquí, ya tenemos la muda ya, pues, este me ha quitado el puerto, si, quiero construir un puerto ahí, y ahora, ataca, ataca con toda esa gente, o sea, tu ya te has curado, pues, vente para acá, tu, no puedes venir aquí, o sea, de ruta con, perfecto, tu vente por allí, a ver, y barquito este encontró, ¿esto qué es? tabaco, recurso de lujo, está un poco lejos, sino, mira, y tú vas a venirte, hasta aquí, y siguiente turno, esta capa punta va a caer, como se acepte, va a caer, aquí tengo yo otra, la vamos a ir trayendo para abajo, me están atacando con un carro, y la ciudad también, muy bien, muy bien, muy bien, no pasa nada, no pasa nada, no les anuncie nada, a ver, a ver, a ver, ahí está, ahí está, esta capa punta, bueno, también es aquí, esta gente está huyendo, pero bueno, es que huya, porque ahora le vamos a dar para el pelo, si te cogerás aquí, y tú, a ver, tú puedes atacar a este, si, pues atacarle, tú puedes, epa, qué pasa ahí, no, tú te vas a quedar ahí donde está, no, o te vienes por aquí, y tú, hemos dicho que tú, a ver, atacar aquí, sería, daño moral, menor a la moral, ahora, ahora puedes atacar a ese carruaje, y así ya no nos molesta, y tú, te vas a venir aquí, y vamos a ir a por Washington, que es su capital, y luego iramos por el resto, y a ver, si, aquí seguimos, vamos a atacar a este caballo, y luego vendremos a atacar a esto, eso, y le estamos dando más nada, y ahora, a ver, si me diera la paz, me interesaría que me diera alguna ciudad, como puede ser, Valtimo, porque está más cerca de la mía, y tiene algún que otro recurso, si, bueno, tiene recursos adicionales, y tal, que no están mal, así que no estaría nada mal, conseguir esa ciudad, así que bueno, vamos a ver, si atacándole un poco, se ve, y mientras vamos nosotros, a ganar, y luego se ve, están atacando a este, galletero, no, bueno, no le ataca mucho, y tenemos aquí, las torres de asedio, que luego nos van a permitir, atacar aquí, si me pongo aquí, llevo a Washington, no, mantén posición ahí, tú, 20, 20, 20, por aquí, tigre al azapado, no puede atacar todavía, por 20 aquí, tú puedes atacar, sí, pero, me interesa más, que se mueva aquí, y que este, se venga para acá, a ver, tú por ahí, y, eso es, tú, aquí, y acá, lo vamos a ir curando, y este de hecho, puede, atacar aquí, pero no, quiero eso, quiero, que te vengas aquí, y elegir producción, a ver, aquí tenemos primero, que atacar a esa ente, que no lo va a hundir, vale, pero lo deja, tiritando, y ahora vamos a reparar el granero, en turno, eso pues, nos va a dar alojamiento y tal, y vamos a ir recuperando nuestras ciudades, poquito a poco, vale, aquí necesitamos servicios, que bueno, ahora iremos recuperándolos, conforme vayamos sacando, nuestros, nuestros trabajadores, y vamos despacito, sin prisa, pero sin pausa, y este, vale, Japón me la está liando, con la religión, Japón me la está liando, con la religión, quiere decir, que deja de convertir mi ciudad, porque no puede ser, que se meta, mis cosas, entonces vamos a hablar, con Jojo, y le vamos a decir, hablar, promesa de que ha cometido, si Dios respeto, me la está destino, que no va a ir, pero no convierto, en mi ciudad, vale, no convierto, en mi ciudad, así que este, te quedas ahí, tu, ataca a distancia, no puedes atacar, vaya mierda, ¿por qué no pueden atacar, a Washington? si me encargo, si pueden atacar, a Cincinnati, bueno, pues en este caso, vamos a dar por culo, derrota importante, ¿qué dice? ¿qué dice de derrota importante, chavalote? ¿dónde es la gente? ahí está, y tenemos producción aquí, vamos a reparar el monumento, es que me jodio eso, de que no podemos atacar a Washington, ¿tenemos que atacar, ante todas sus ciudades, o qué? todas las partes que me he puesto yo aquí, para nada, joder, nada, y creo que la catapulta es ahí, ¿no? vale, este, que paga mi religión por aquí, eso es, y siguiente turno, voy a agarrar un poquito de agua, mientras, ahora tú que me va, a mira, pues lo hemos matado, vale, vale, ya quiere firmar la paz, me ofrece eso, durante un turno, gemas, oro, y firmar la paz, pues le voy a pedir, baltimore, no quiere, a ver, si digo que no quiero esto, o sea, no, no, se está cagando, y no me da baltimore, pues entonces no quiero, te voy a seguir dando por culo, hasta que me aburra, y esto quiere que le dé, no, 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 no te voy a dejar, al menos, que, que, no, 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 es que no me interesa, porque, no me interesan tus caballos, yo ya tengo caballos, ¿no? ah, no, no, no tengo, vale, me has caído bien, ya ya tengo caballos, ¿no? perfecto, eso es bueno, vamos a ver, ¿qué podemos investigar ahora? prácticas militares, estribos para caballeros, esto es la piquero, la universidad, Santa Sofía, e ingeniero militar, un arsenal, puede construir mejor, fuerte, pique de aterrizaje, un arsenal, muralla medieval, no sé qué, a ver, imprenta, cartografía, calabela, en verdad, no me interesa irme por cosas del mar, que se llama, educación, tácticas militares, vamos a ver si, para obtener el piquero, y este, a ver, a ver, tú, ataca a esta gente, hombre, eso es, tú, vas a atacar, a este de aquí, tú vas, a atacar también, a este de aquí, ah, no, que me ha ganado, la madre que lo parió, a ver, tú, sí, sigue convirtiendo esa ciudad, tú vas a venirte por aquí, y aquí, maldito, qué raro, la que me están guiando, tú, y este, a ver, y vente por ahí, luego te curará, no te acerques a este, que nos va por el culete, vamos a ver, puesto comercial, dentro de la ciudad, y si, nos han mandado un puesto comercial, así que ahora, tendremos una ruta, ya nos están atacando, y, qué dinero, qué leches es eso, mira, veis como aquí nos iban a atacar, y, pero estoy medio muerto, o sea, que vaya a durar poquito, vamos a ver, vamos a ver, y esto, mientras defendía un lancer, ha sido destruido, si eso, de lanza, vale, esta catapulta, vamos a ver, esta catapulta, victoria decisiva, va a reventar a ese tío, venme en toda la cara, y ahora, a ver, producción, vamos a ver, la primera producción, en Madrid, o sea, Madrid, yo pensando que era España, vamos a reparar el teatro, primero hay que reparar todo, y este trabajador, pues, no sé si puede reparar, esto que es, si vais para allá, a ver si puede reparar aquello, aquí reparar la zona industrial, y ya vamos con la unidad, yo creo que vamos a conquistar toda la ciudad de Washington, como me han dado a la mierda, porque me ha caído mal, venme en toda la boca, y venga, tú vas a atacar, a este victorio importante, pues, atácale, y tú, ajá, y no llegas, no llegas, pues nada, curate, y aquí una ruta comercial, vamos a ver, la tenemos aquí, y vamos a ver, 9, 3, 3, 4, una mandada, es que, ¿qué más me da aquí? la valeta, mira, la valeta me da una de producción, vamos a hacerla con la valeta, y unidad, vista para el ascenso, aunque ya no me interesa, a ver, ¿qué veo esto? esta unidad, no muere, me ataca a Washington, a la unidad esta, el testero, me la vale al parda, muy parda, a ver, ya tenemos aquí el colono, que habíamos robado, que a ver dónde lo plantamos, la verdad que no tengo tampoco el mapa muy explorado, pero bueno, a ver, el testo le tengo aquí una unidad, vale, sigue el color, es que no sé si plantarla por aquí, para que esté cerca, o irme directamente aquí, la recomiendo aquí, ¿por qué? ¿qué es esto? ¡Diales! vale, pues, me la juego, ¿eh? lo voy a llevar a la mano, pero, fufufu, me la voy a jugar, me la voy a jugar, me la voy a jugar, me la voy a plantarla, allí lejos, vale, voy a ascenderla, y esto me están atacando, una cosa mala, que me han matado, básicamente, básicamente, me ha matado, bueno, pues nada, es que soldados con espada, y ya no tengo soldaditos con espada, así que, así que, ya se le acabo la muralla, ¡denada! y aquí, se puede tener por aquí, para darle, vale, perfecto, y aquí, a ver, si asciende, y atacura, y tardamos menos, hay otra amiga lista, para afrontar, sí, pero de momento, no está libre, y tú, si volviendo para allá, que por cierto, una carretera, muy chula, hasta la mandor, y luego, saldamos para ahí, y vamos a ver, que progreso tiene esto, pues si ahora, con esta, lancero, podemos atacar a estos soldados, y matarnos, vale, esto quiere firmar la paz, o sea, que no, a no ser que me dé, Baltimore, no, pues nada, vas a morir, y lo sabes, y he creado una casa puta, muy bien, muy bien, muy bien, que me parece correcto, tradición naval, a ver, que ganamos de nuevo, pues, nada, ¿no? ok, ¿me he cambiado? ah, sí, esto, vale, vamos a hacer una acción, el distrito de puerto, y los puntos de gran almirante, pues no me interesa nada, y bueno, si solo podemos estudiar, cedualismo, hacemos cedualismo, estudie seis granjas, madre mía, no piden nada, un mandario, no he enviado, la baleta, vamos a ver la baleta, y influencia por yo, vale, pues, besos, amigo, Kumasi, Kumasi, ¿qué le pasa a ti? Japón, Roma, una Kumasi, por dar por culo, ahí está, y ahora, este para abajo, este puede atacar, aquí a esta gente, a ver, tú, ¿puedes atacar aquí? no, ¿puedes atacar aquí? dale menor a la ciudad, ¿puedes atacar aquí? puede, pero no me interesa, ¿puedes atacar aquí? no, tú, ataca a esta gente, vamos por partes, como dijo Descartes, es que puede evolucionar, pero me interesa guardarlo, para, eso es, baja de ahí, tú baja de aquí, tú ya estás muy bien, sé que nada, vamos poquito a poco, vale, este trabajador, reparar, eso es, tú, tira por ahí, para allá, eso es, 42 turnos, pero, vale, necesita dos servicios, son las recursos de lujo, bueno, 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 pues no sé, siguiente turno, a ver qué hacemos, quizás voy a necesitar más unidades, para vencer a Washington, me estoy viendo un poquito, justo, y usted no hace nada más, que traer cositas por aquí, así que, vamos a ver, como lo hacemos, ponerlo aquí, y usarlo para reventar a todo esto, eso también me vale, a ver, tú puedes atacar a alguien, si, a esta gente, pues dale candela ahí, dale mandala, tú, puedes atacar a ahí, su tabla, o a ver, cúrate, tú, ¿en qué estás? curándote, ¿no? cúrate, tú, ¿qué quieres? a ver, a ver, no, no puede atacar ahí, a ver, tú, si atacas, a este, vale, para que me interesa eso más, voy a ir reventando la unidad, para que esto se vaya curando, mandar enviado, vale, trapa la baleta, eh, tigre, saca tapado, saca ruta, saca ruta comercial, obviamente, la baleta de vencedor, vale, ahora la baleta está terminado, tú, pues vente aquí, para reparar eso, tú vas a seguir camino de Belén, porque viene por aquí, y ahí están los franceses, que, bueno, son hostiles, pero bueno, 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 y siguiente turno, y a ver, que nos hace ahora, no, se nos hace a Estados Unidos, con Donald Trump, que si fuéramos a México, ya no estaría haciendo una muralla, que grande, ahora las he hecho a paso malo, anda, madre mía, me van a matar, me están haciendo mierda, y acaba de fundar una religión, que se llama protestantismo, vamos a ver, protestantismo, como se diga, se pone aquí, protestantismo, y eso no es bueno, a ver, tú, reviéntale la boca a este, ahora, uno menos, tú, reviéntale la boca a ese, eso, madre mía, esto se ha quedado ahí, al filo, tú, repara eso, y tú, sigue el caminito de veneno, y a ver, tengo uno para comprar, alguna unidad aquí, soldado con espada, perfecto, soldado, va a ser bastante, bastante importante, si no, ya lo vale, pero detrás para abajo, por aquí, va a empezar a dar de hostia, con esta gente, eso va a ser chupi guay, me quiero matar a estos, con el carro, vamos a hacer una pequeña retirada, eso es lo más sensato, y tú, a ver, te lo tengo dicho, si no me das eso, no quiero, vale, aquí es que tiene, unas bajo la manga, vale, y, por lo pronto, orienta a ese, así, poquito a poco, la vamos haciendo, la vamos haciendo daño, orienta a este, también, los putos romanos, ya pueden hacer algo, macho, no hay parado, sin hacer nada, tú te vas a venir, por aquí, tú, vas a venir, para abajo, poco a poco, si ya has reparado esto, a la gente necesita esto, sin costrucción, ¿qué era esto? teatro, ah, bueno, reparándolo, aquí hay, mira, si, y aquí, explotado, por un ciudadano, igualmente, pelear, de esta gama, y a ver, qué cosas que hay, veneno por aquí, y siguiente turno, vamos a ver, qué hacen, me quieren matar, a los cañoneros estos, tigre agazapado, que se llama, vamos a intentar, que no nos reviente, a ver si somos capaces, de hacerlo, unidad, espera, ordenación, pasa, eh, porque no puedo dar, y esto, aquí en un carro, mar, nada, ya, madre mía, pues nada, tenemos que ir explorando, ¿por qué te has parado? Egipto, puta puta, nada, nada, la verdad es que hace, cajito allí arriba, yéndose a palos, con lo bárbaro, y nosotros, mientras seguimos por aquí, ponlo por ahí, y aquí ha salido, una nueva unidad, vale, después me quieren, reventar vivo, ay, me ha quedado, poquito, 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 vale, a ver, no llegue, cuando estás tú, sigo curándote, tú, siguiente, ese, eso, a ver, tú, ya que tú, no tú, te vas a curar, eso, te va a cargar, esa catapulta, y así no la quitamos de nuevo, y ahora, los romanos, se están metiendo por aquí, no me van a dejar salir, muy mal, me parece muy feo eso, y esto, ya he arreglado el teatro, y creo que ya no tenemos nada más para arreglar, necesito servicio, pues, no, teatro, el anfiteatro, nada, complejo de odio, dentro de comercial, campamento, quizá un campamento, ¿eh? sí, puede que escuchéis la sirena, lo que tiene, tetra, mont saint michel, espacios, nada, y alguna unidad, un vallester, un tigre, catapulta, soldado, ariete, carro, lancero, como son lanceros, y esta gente, que se venga para acá, poquito a poco, tú sigue explorando, es lo tuyo, esta catapulta, está lista para, avanzar en su vida, vamos a ver, que hacen ahora, se mueve, y atacan a la catapulta, vale, ya habéis picado, ya habéis picado, y esta catapulta, es bien dura, los romanos se están metiendo, yo no sé si están de guerra con, si están en guerra con, si están en guerra con Teddy, así que igual nos echan una manita, o igual no, nunca se sabe, y a ver, y a ver, que podamos investigar, ingeniería militar, educación, estriba, y a ver, creo que sí, un minero militar, de edad media, vamos a saltar, pero sí, podemos continuar ahora, carretera, castillo, vamos a hacer los castillos, a ver tú, a ver, primero esta, está más lejito, y está defendida, que le pegue el petardazo, aquí, ahora, uno menos, ahora tú, aquí quieta, tú, quiero que te vengas para acá, tú, quiero que, atacas a este, sí, madre mía, que destufo, y tú, si atacas ahí, te lo cargas, casi, ¿no? BAM, sí, se lo ha cargado, exacto, y tú, una mina aquí, sí, nos da la producción, y tenemos eso, perfecto, y aquí, vamos a hacer, dar una actividad, y a ver, trufo, creo que por aquí, porque es toda comida, y ahora más, estamos al lado de la paleta, que la paleta, van a ser, amiguitos nuestros, yo creo, madre mía, los romanos, la que tienen, a Gilead, también te lo digo, que no quiero pasar, no sé que me da parte, pues nada, si no me das baltimore, no hay paz, que valga, ahora, adiós, se están peleando, los romanos, están atacando, a Teddy, claro, ya han visto, que estoy aquí, y dirán, ahora nos vamos a aprovechar, pues no, tengo que entrar yo, en la ciudad, tengo que entrar yo, en la ciudad, para quedarme con ellos, y ganar, vale, fuerza de combate, contra las francias del distrito, y la fuerza contra las francias del distrito, vamos a hacer eso, aunque no sé muy bien para qué, pero bueno, y voy a saltar cara a esta gente, y luego atacarás, tú te vas a intentar curar, tú, a ver, necesito servicio, tú vente allí, a ver si puedes reparar aquello, y tú, sigues andando para acá, me recomienda aquí, y te gusta más, aquí incluso, y los plátanos, en la piel, cerca de la valencia, vamos a ver, cómo evoluciona esto, porque está aquí, los romanos también, varios picos de granito cercanos, simulan los dientes del tío, que se elevan dramáticamente, alrededor de un kilómetro hacia el cielo, bueno, pues nos hemos encontrado, las torres del Paine, en Chile, si no recuerdo mal, y, vale, la torre del Paine, y vamos a seguir, a ver, a ver, y ahora tengo solo tres ciudades, y tengo un ejército, vale, son cinco, seis unidades, pero, bastante interesante, ¿no? me acaban de sacar, un terrorro pesado, madre mía, el movimiento de los romanos, la que me tienen día, como es de todos sus caballos, aquí en la ciudad, ¿eh? yo no me hago un ataque, ¿eh? sí, pero me están cerrando el paso, ¿no? y eso no me gusta, porque el que tiene que entrar soy yo, no ellos, así que, vamos a intentar, a ver, no, tú, a ver, he dicho tú, a ver, tú para, me da, pero ahora, quiero esto, me da, que me diga, que puede hacer, victoria del exilio, no, ¿y este? ¿y este que va a venir aquí? tú vas a atacar, tú no vas a atacar, porque no puedo, lo hace que me niente, tú vas a atacar a ese, no lo ha matado, pero le ha faltado poco, y ahora sí, tú vas a entrar ahí, eso es, eso es, y tú, pues nada, saltar turno, mis colonos, que se vengan por aquí, y vamos a ver, cómo van, para esto, bien, ¿dónde están? aquí abajo, vale, vamos a ver, que los roneros, también se están peleando, con Washington, están perdiendo, muchos caballos, y no me gusta la pinta, que tienen aquel de arriba, porque se están, viniendo para mí, y ahora mismo, son aliados, pero, o sea, aliados amistosos, pero, esto es intimamente, si hacen pelo, y a ver, madre mía, lo que le han bajado, que pelea por todos lados, ponen sus caballos, se mueven, le dan, vale, 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 yo esta espada, la voy a dejar aquí, para cuando llegue el momento de entrar, que yo pueda entrar, vale, este, me gustaría que se moviera, pero no se puede mover, y este, va a atacar ahí, tú vas a atacar, a este, eso es que te lo cargue, tú te vas a poner ahora, aquí, y tú, ojalá, te pudieras mover aquí, no, tú te vas a colar, tú vas a reparar eso, y te vas a venir ya por aquí, y aquí, voy a fundar, si la donde está este, si puede, y esto son, de la valeta, unidad, espera, órganos, aquí, la catapulta, que no puedo ponerla, nada, vamos a hacer así, e intentar meterla por aquí, pero eso, eso no es regular, y esperar que esta gente, no entre en Washington, sino que me dejen entrar a mí, a ver, están atacando ahí, han creado otra catapulta a Washington, quiere firmar la paz conmigo, pero yo quiero, va al tema, y ha dicho que sí, es que ahora, no, ya sé que estás cayendo, pero ahora mismo no me he intentado, no, me lo han quitado los romanos, tenía que haber aceptado la paz, la tenía que haber aceptado, tenía que haber aceptado, porque así me pillaba esta ciudad, que de hecho ahora es su capital, los trastopas están a unos pasos de convertirme, y me han sacado, las trastopas solo pasaban por ahí, hombre, ten en cuenta que, vale, tú te has colado, te has colado, admitelo, te has colado, vale, yo voy atacando, tú te vas a curar, tú mierda de hacer ahí, vente para la vida, vente para acá, por ejemplo, tú, me voy a esperar órganos, así me gusta, siguiente turno tendré una ciudad nueva, y espero que Teddy me pida paz y que me dé una ciudad, aunque sea asesinato, yo creo que está abocada la banca rota, ¿cómo va a servir con ese montón de deudas? ¿qué dices? deuda, tengo dinero, no soy rico, pero tengo dinero, se están huyendo como rata, y estos se movilizan para los move, también es verdad que los romanos, si solo tienen Roma, ya venía muy bien que están en Washington, eso también te lo digo, pasa que ahora van a dejar de darnos caballos, y esto va a fundar una ciudad pequeña, a ver qué pongo aquí, a ver, necesito, traducción, quizás, monumento, granero, granero, alojamiento, muralla, molino, arroz, y trigo, no hay ni arroz, ese que es mierda, invento, y, vamos a hacer el granero, y mientras vamos a venir por aquí, a ver si esta gente ya, pues, nos da la paz o algo, si no, luego matan a esta atacada, ¿eh? que Roma se ha colado, estaba ya ahí matándola, y Roma se ha colado, siguiente objetivo será, que se ha colado un trato, estoy viendo venir mi siguiente objetivo a Roma, ahora se están colando todos, muy bien, ven de por aquí, tú primero, no puedo pasar por aquí, o qué, bien, ¿cómo? a ver, Trajano, amigo mío, hagamos un trato, ábreme la frontera, vale, bueno, abre la frontera, me parece correcto, y ahora, se supone, que, eso, que yo, puedo pasar por aquí, o no, si no, necesita más servicios, joder, ¿por qué necesitas tú, servicios menos 5, a ver, ¿por qué? por activo bélico, ¿eso cómo se quita? ah, porque estoy en guerra, amigo, estoy en guerra, tajana, pues vamos a hablar con Teddy, firmar la paz, firmar la paz, pero me ha dieron a acabar Cincinnati, ah, ya está, ni me lo pienso, vale, a ver, tenemos Cincinnati, que es nuestra, hemos firmado la paz, con Teddy, que están cabreadillos, pero bueno, normal, y a ver, que tiene esta mierda, no está mal, eh, a ver, puedo comprar, compré un granero inmune, ¿de qué me estás contando? a ver, oh, que guay, si lo sabía yo, que podía comprar, como se ve esa cosa, y necesita, pues nada, con los ambientes no, servicio nada, pues, a ver, que ya tienes tú, no sé, está ahí, con el yeso, a todo, a tu trapo, con el yeso, pues no sé, vamos a hacer un campo, quizás, son de aquí mismo, vale, venga, el tiempo me he pasado, pero te la bueno, lo vamos a dejar por aquí, vale, yo voy a casi una hora de juego, y bueno, ya hemos terminado con la guerra contra Washington, o sea, contra los Estados Unidos, ya solo queda Baltimore, hemos recuperado nuestra ciudad, hemos conseguido lo que viene siendo Cincinnati, y nada, pues lo dejamos por aquí, y te vemos en otro, en otro capítulo, vale, así que nada, hasta otros, chavales, chao, chao.